Muy buenos días, mis pequeños. Bienvenidos a nuestras clases virtuales del día jueves 10 de diciembre. El día de hoy iniciaremos con el área de comunicación. Recuerden, chicos, que siempre hay que prestar atención al video. Nuestro tema del día de hoy es concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Recordemos que el sustantivo nombra cosas, objetos, personas, animales, países y ciudades. Mientras que el adjetivo va a nombrar una cualidad, una característica del sustantivo. Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Recuerden, chicos, que concordancia significa que debe tener una relación, que debe coincidir. Quiere decir que esa oración o el sustantivo y el adjetivo deben coincidir, deben tener una relación. Bien, el sustantivo y el adjetivo deben concordar en el género. Tenemos dos tipos de género, masculino y femenino. También en el número singular, que se refiere a uno, y plural, que se refiere a muchos. Ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un televisor. Este viene a ser el sustantivo. Ahora, yo quiero hacer concordar con su adjetivo. Dentro de eso tengo antiguos y antiguo. Chicos, pregunto, ¿televisor está en singular o está en plural? Correcto, está en singular. Por lo tanto, si está en singular, el adjetivo también tiene que estar en singular. ¿Cuál de los adjetivos está en singular? Correcto, antiguo. Entonces, televisor antiguo. Entonces, chicos, recuerden que si el sustantivo está en singular, el adjetivo también tiene que estar en singular. Si el sustantivo está en género femenino, el adjetivo también tiene que estar en género femenino. Aquí el género es masculino, y en ambos está el género masculino, y en ambos está el número singular. Siguiente, chicos. Muy bien, manzanas. Está en género femenino, y en número plural. Por lo tanto, el adjetivo que debemos elegir debe estar en... Muy bien, en plural. Entonces, chicos, ¿cómo sería? Manzanas roja o manzanas rojas. Correcto, manzanas rojas. Continuamos. Ahí tenemos una niña. Niña está en género femenino y en número singular. Entonces, chicos, recuerden que el adjetivo debe estar en género femenino y en singular. Será niña estudiosas o niña estudiosa. Correcto, niña estudiosa. Siguiente, chicos, tenemos paloma. Está en género femenino y en singular. Recuerden que el adjetivo debe estar en género femenino y en singular. Muy bien. Tengo paloma blanco o paloma blanca. Correcto, paloma blanca. Muy bien, chicos. Continuamos. Siguiente, tengo una taza. Taza está en singular y está en femenino. Recuerda que entonces el adjetivo debe estar en femenino y en singular. Muy bien. Tengo nueva y nuevo. Chicos, sería taza nuevo o taza nueva. Correcto, taza nueva. Siguiente, tengo madre. Madre está en género femenino y en singular. Recuerden que singular es uno y plurales muchos. A ver, chicos, ¿cuál de los adjetivos concuerda? Cariñoso o cariñosa. Correcto, cariñosa. Madre, cariñosa. No puede ser madre, cariñoso. Ahí no habría una concordancia. Practicamos. Une cada sustantivo con su adjetivo que le corresponde. Recuerda que deben tener concordancia tanto en género como en número. Por ejemplo, coche. Muy bien, coche. Nuevo. Manzana, chicos. Correcto. Manzana roja. Pantalones. Muy bien. Pantalones rotos. Niñas. Muy bien. Niñas rubias. Dos. Marca con una aspa, una X, en el adjetivo que concuerda con el sustantivo. Recuerda que zapato, zorro, rosa, nube, niñas y río vienen a ser los sustantivos. Y nuevo, astutas, roja, blanca, aseada, caudaloso vienen a ser los adjetivos. Aquí tenemos dos zapatos. Quiere decir que el adjetivo debe estar en plural. Nuevo, nuevas o nuevos, chicos. Nuevos, correcto. Nuevos, zapatos, nuevos. Siguiente. Tengo un zorro. Quiere decir que está en, cuando es uno es singular. Entonces será astutas, astuto o astutos. Correcto. Astuto. Porque es uno, zorro, astuto. Siguiente. Tengo una rosa. Rosa, roja, rosa, rojo o rosa, rojas. Muy bien. Correcto. Rosa, roja. Siguiente. Nube. Está en género femenino. Nube, blanca, nube blanco o nubes blancos. Correcto. Nube, blanca. Siguiente. Niñas. Quiere decir que está en plural. Aseada, paseado o aseadas. Correcto. Niñas, paseadas. Siguiente. Río. Río, caudalosos, caudalosa o caudaloso. Correcto. Río, caudaloso. Recuerda que tienen que tener una concordancia. Tiene que haber un sentido completo. Una coherencia. Escribe el adjetivo que le corresponde a cada sustantivo según el género y número. Por ejemplo, aquí tengo una lechuga. Sería lechuga, rojitos, grande, fresquita o bonitas. Correcto. Lechuga, fresquita. Siguiente. Tengo tomates. Correcto. Tomates, rojitos. Muy bien. Tengo papas. Muy bien. Papas bonitas. Siguiente, chicos. Rocoto, grande. Muy bien. Muy bien, chicos. Tenemos su hojita de tarea. Ahora, hazlo tú. Primera pregunta. Escoge el adjetivo que concuerde con el sustantivo. Aquí, el sustantivo es uvas. Ahora, uvas está en género femenino y en plural. Entonces, el adjetivo que debemos escoger debe estar en género femenino y en plural. Será barata, caros o moradas. Correcto. Uvas moradas. Y continuamos con lápiz. Escogemos también el adjetivo que le corresponde igualmente con plátanos. Pregunta 2. Escribe el género y número de los sustantivos con sus adjetivos. Recuerden que tenemos dos géneros. Masculino, que hace referencia a los animales machos, a los hombres y a las cosas que terminan en O. Y femenino, que hace referencia a los animales hembras, a los objetos que terminan con A. Y también a las mujeres. Y tenemos dos números. Plural, que hace referencia a muchos, a varios. Y singular, a uno. Por ejemplo, aquí dice maletas nuevas. Correcto, está en género femenino. ¿Y cuál es el número? Correcto, plural, porque está haciendo referencia a varios. Siguiente, alumna responsable. ¿Qué género tiene? Correcto, femenino. ¿En qué número se encuentra? Correcto, en singular, porque está hablando de una alumna. Pregunta tres, marca el adjetivo que corresponde a cada sustantivo. Los sustantivos son tomate, carro y muñeca. Muy bien, entonces ahora sí chicos, a ver, tomate. Tomate feliz, tomate chocolate o tomate jugoso. Correcto, tomate jugoso. Carro sonrojado, ácido, azul. Correcto, carro azul. Muy bien chicos, la tercera la responden ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día viernes. Que tengan un hermoso día.